Déjame Si papá eres cual es, no te pongas así, por Dios Yo tengo que explicarle Tú no tienes nada que explicar No hay más verdad que la nuestra Que lo que sentimos No, no Miguel, yo no vine a buscarte a ti Allá está Imperio Es mi mamá Es tu esposa Yo soy de Ignacio Caballero, entiéndelo No me importa, Ignacio, no me importa, Imperio Yo te quiero aquí No es correcto, Miguel No, Valeria Yo no tengo dos vidas Yo solo tengo una Una que se me está yendo en esa casa En esa cama al lado de Imperio Una que te pide, que te necesita Pero ahora es imposible, ¿no lo ves? No se para el respeto y el cariño que le tengo a Ignacio Un hombre a quien yo le debo todo El amor no es deuda, Valeria Y una pareja necesita verdad La verdad que somos tú y yo Que de nada vale todo lo que digo Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele la...